Y se me está escuchando. Bueno, os voy a contar mi dilema del día de hoy, ¿vale? Por cierto, tengo aquí, esto de aquí, que es para el siguiente vídeo, o sea, estoy preparando unas cositas para que las veamos, pero bueno, os voy a contar. Mi dilema de esta tarde ha sido ver anime, porque así soy yo, y saber cómo exponer el contenido, porque tengo muchas ideas en la cabeza, tengo además, sin exagerarnos, todas estas pestañas de aquí abiertas, cada una con un contenido diferente, ¿vale? Porque como buen programador hay que practicar esto del multitasking, que no existe, porque realmente tú no puedes prestar atención a dos cosas a la vez, ¿vale? Tú realmente estás en una, y si te pones a pensar en otra cosa, estás dejando de pensar en lo que estás haciendo. Entonces no existe, es un concepto que no existe. Sí que es verdad que ahí el switching, ¿no? Que se le llama, eso sí que lo tenemos, que es como cambiar rápido, porque eso realmente sí que es algo que puede ocurrir, ¿no? O sea, tu cerebro puede hacer un intercambio de información muy rápido de una acción a la otra, pero bueno, me voy por las ramas. Tremendo, bueno. Bien, después de esta ley de vida, y de todas las pestañas que tengo abiertas, y de encima que me tengo que ir a cenar. Bueno, espérate, lo cuatro primero, porque es que si no es luego tendré que cortar el vídeo, y a mí no me gusta hacer cortes. Bueno, voy a distribuir las ideas lo más rápido posible, y me voy a cenar. Bien, si me veis cansado es porque acabo de hacer ejercicio, y se me han centralizado más las ideas en la cabeza, y necesito aprovechar ese impulso para hacer el speech, porque yo sé que después de cenar voy a estar así, y no queremos eso, no queremos eso, queremos interactividad en un vídeo. Bien, entonces, os voy a contar un poco mis speech, mis previsiones para este 2024, aunque ya estamos a mediados de 2024. Bien, vamos a sacar por aquí un escalidrao, así de la nada, un escalidrao que, espérate, primero vamos a ver que no haya un proyecto mío. Uy, no, pues hay una foto del patrón, Criteria, a tomar por el saco, vale, sí que hay algún proyecto que está por ahí, así que, a ver si me puedo alejar, o hacer una, una nueva, no puedo hacer una nueva, guardar, guardar, archivo, guárdate en descargas, por favor, vale. Aunque eso esté guardado, puedo hacérmela de, hey, hey, vale, espérate, espérate un segundo, me lo fume todo, vale. Me lo acabo de fumar todo, perfecto, ¿no? Ya no queda nada, ahora es cuando de repente encontraremos algo, pero no, bien. Vale, os voy a dar el stack tecnológico que pretendo aprender en estos escasos 6 meses, que van, bueno, 6 meses, no, porque tenemos junio, entonces serán 7. En estos 7 meses que quedan, vale, aunque bueno, si contamos ya desde principio, vale, bueno, en los meses que quedan de año, pretendo aprender el siguiente stack, vale, y además subir vídeos, que no sé si a este canal o a un canal secundario, vale. Yo os cuento mi idea de exposición de contenido. Igualmente quiero seguir nutriendo este canal con contenido de Javascript, ya sea con React o ya sea con Typescript y Node, porque es actualmente el stack que estoy manejando para hacer el proyecto principal que estoy desarrollando. Entonces, como estoy utilizando Node, estoy utilizando React y Typescript y Javascript también vanilla para algunas cosas, y estoy haciendo mucha interacción entre, en este caso, SQL Server, también estoy utilizando IIS. Dirás, ¿por qué estás utilizando IIS? Pues porque las cosas se han dado así. La vida es un constante cambio. Entonces, pero igualmente, nutriré este canal con ese contenido y más cosas, porque nunca se sabe con lo que vas a nutrir un canal. Pero bueno, yo necesito explicarme. Pero bien, ¿y cuál es el stack al que vamos a apostar este año? Que, por cierto, esto es el trazo, ¿no? Y esto es el fondo. Entonces vamos a poner un fondo así, grisáceo, y pues el trazo sí puede ser blanquito. ¿Dónde está esto? Espérate, ¿esto será FFF? No, no, bueno, no es el blanco. Blanco en hex. ¡Guau, guau! Ah, pues sí, sí que es, sí, sí que es FFFF. Vale. Ah, bueno, vale, es que esto a lo mejor ya es blanco también, ¿no? Sí, ¿no? Solo que soy bobito. Y esto es gris, ¿no? Bueno, que no se ve blanco, ¿eh? Allí. Ah, no, vale, que esto es el trozo blanco, ¿vale? Y esto es gris. Vale, así, así, sí, mejor. Vale. Soy bobo, ya está, sin más. Soy bobo. Bien. Pues os voy a comentar el stack que pretendo aprender. Lo primero... Además, me voy a casar con el diablo, ¿vale? Porque uno nunca tiene que desvelar sus cartas. Pero sí, yo voy a desvelar mi apuesta. Mi apuesta este año va a ser colding. O sea, vamos a volver a mis inicios. Porque yo realmente salí de aprender a programar con Java. Bueno, con Java sí... Lo típico que haces la carrera de coches, ¿no? Que llegas hasta ese punto. Hasta el de hacer la carrera de coches, que viene siendo el primer segundo trimestre. Bueno, no, el primer trimestre. Vale, vamos a poner que es el primer trimestre, ¿no? Y luego te enseñan programación orientada a objetos. Vale, pues yo partir de ahí para hacer la segunda parte del grabo. Y, ¿qué es lo que hizo Edgar? Colding con XML, haciendo apps en Android. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me voy a casar con el diablo porque vamos a apostar por colding. Por colding multiplatform. Por colding en el backend. Pero no, principalmente lo que vamos a apostar es colding. Que prefiero coger el logo, la verdad. Puestos a hacer. Que luego tengo que hacer una miniatura, ¿sabes? Y también es una historia. Todo es una historia. Y todo lleva su tiempo. Ey, Joe. Vale, vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo aquí. ¡Fum! Vale, mi apuesta es colding con Spring Boot. ¡Fum! 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 Y dirás, ¿por qué? Porque Spring Boot es el diablo. O sea, a ver, no es que sea el diablo realmente. Realmente es que está muy extendido. Cabe decir que su infraestructura está... ¿Cómo decirlo? Está muy bien implementada. ¿Sabes? Está arraigada. Tiene sus... Tiene sus fuertes raíces. Y por eso, principalmente voy a apostar por eso. Entonces aquí vamos a poner un más, como una catedral, que va a poder ser... Aquí se le... Madre mía, que más, más pequeño. Por favor, hace más grande. Bien, 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 bien. Luego buscaré fotos mejores para la miniatura, ¿vale? Pero a lo mejor no voy a... Vale, esto por un lado, ¿vale? Esto por un lado y principalmente... Esto lo voy a hacer transparente. Vamos a poner por aquí un textito que va a poner backend. Sin... Vale, estamos hablando de que este es el stack tecnológico que pretendo aprender, ¿vale? Vamos a poner aquí stack a aprender, ¿vale? Y, vale, pero es el stack tecnológico, ¿vale? No quiere decir que no voy a aprender más de esto, ¿no? Está claro que vamos a aplicar patrones, vamos a aplicar clean architecture, vamos a aplicar arquitectura hexagonal, vertical slicing, como es el otro... Eleven domain, driving design... Hay millones de cosas que podemos aplicar, podemos leer al respecto, podemos hacer nuestras propias implementaciones y el aprender un stack tecnológico no quiere decir que no las vayamos a aplicar o que sí las vayamos a aplicar, pero lo intentaremos. Bien, ante todo esto, luego, mi apuesta en el frontend va a seguir siendo react, de ahí no me voy a mover, porque sí. Porque sí, vale, a ver. Tengo esto aquí, ¿vale? Tengo esto aquí y aunque mi apuesta va a ser react, ¿vale? Que lo vamos a coger... Pum, pum, ¿dónde está esto? Pum, 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 esto por aquí. Pum, 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 pum. ¿Y ya por qué tu apuesta va a seguir siendo react? Porque, bueno, ya lo llevo utilizando un tiempo, principalmente por eso, porque a uno le cuesta separarse de su main technology, ¿no? De su master. Esto lo voy a mostrar un peli más pequeñito, así, pum. No centro ni las cosas, porque yo puedo, ¿vale? En el front. Bien, me apuesta... Bueno, que además react vanilla, porque yo tampoco soy muy fan de Next Series. Pero, a ver, no es que no sea muy fan. Lo he probado, está muy bien, ¿vale? Pero justo me pillo la época en la que estaba lentito, ¿vale? Porque yo venía del 13, que iba... Luego, el 14 creo que es el que iba lentito. Y luego ya, fuera, nos fuimos con Byte, react a secas, nos la tiramos cuando la necesitamos y ya está. ¿Vale? Pero que Next también está bien. Bueno, la cuestión. En el front, vamos a seguir con react. No, no, en plan, no... ¿Cómo se llama esto? No voy a banear a Angular, porque Angular se le está poniendo muy buena cara también. Vue, Vue siempre ha tenido una buena cara. Pero ese react, no me voy a poner con Vue, ¿sabes? O sea, damos con la apuesta. Está claro que Vue tiene muy buena cara. O sea, Vue es... God. God Spelled también tiene muy buena cara, pero no se usa. No, no voy a usarlo yo, ¿sabes? O sea, es que sería como una apuesta al 99. Al 99% no vamos a hacer la apuesta. Si hacemos la apuesta, hacemos un 50-50. O hacemos un 60-40 y apostamos al 40, ¿sabes? Eso sí que se puede hacer. Pero bueno, la cuestión es... Le voy a dar un try a Angular. O sea, voy a probar esta nueva versión 18, que es la que obviamente no se va a estar utilizando en producción. Porque en producción, a día de hoy, se tiene que estar utilizando una versión de hace 3 años o de hace 2 años, entiendo. O de hace 4 incluso. Y bueno, ya te puedes encontrar proyectos que estarán en... Vete tú a saber qué, ¿no? Pero bueno. Mi apuesta de versión va a ser la V18 por ahora. Y vamos a ver si es compatible con el... Es decir, si en mi cabeza pueden convivir varios frameworks de Javascript. Entiendo que sí. Porque según el dicho, según el dicho popular... Tampoco es que hay los dichos populares. Si ya has aprendido un framework, ya te lo sabes todos, ¿vale? Cada uno tiene sus peculiaridades y puede ser que te adaptes o no te adaptes bien a ese framework. Y así son las cosas. Pero bueno, le daremos un triangular, ¿vale? Así que así en chiquitito... ¿Dónde está esto? Ay, ay, ¿por qué puedo...? Vale. Así en chiquitito. Esto vamos a hacerlo así un polín más chiquitito. Y aquí... Aquí, aquí, aquí. Así, así, así. Pero muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Así. Para que pueda hacer más grande el react. Ay, madre mía. Tremendo. Vale. Así muy pequeñito. Vamos a coger... Le voy a pegar un recorte. Porque no, ni voy a buscar el logo. Madre mía, y el recorte está todo mal hecho. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. A ver. Esto lo podrás recortar. No, no. Así no puedes. Con el alt. Dime que con el alt. No. Con el control shift. No, pero no me digas. Vamos a saco, tío. Ay, no. Vamos a hacerlo bien. Espera, te voy a hacer un recorte decente, tío. Es que... No sé, no sé hacer un recorte cuadrado, tío. Estoy bobo. ¿Qué me pasa? Bueno, ahora un pelín mejor, ¿sabes? O sea, tampoco le íbamos a... ¡Pum! Ay, no se nota. Que se va a notar de lejos. De lejos no se nota. Bien. Backend, frontend, luego... ¡Fua! Os he dicho de que yo empecé haciendo aplicaciones móviles con XML. Vale. Pues vamos a apostar. Vamos a apostar. ¿Qué? ¡Buf! ¡Buf! Es que de solo nombrarlo... ¡Buf! ¡Buf! Se me pone los pelos de punta. Jepa Compose. ¿Vale? Vamos a tirarle a Compose. ¿Vale? Vamos a dejar XML. Porque, bueno, lo que se estela ahora mismo en apps nativas es utilizar Jepa Compose. Porque ya en mi época estábamos dejando de utilizar XML para empezar con Jepa Compose. Y yo era de los que se resistía al cambio. Y ahora solo veo el cambio. Entonces, eh... Y tengo esperado desarrollar una aplicación móvil o... Se está viendo, ¿vale? Se está viendo. Entonces, como se está viendo, hay que darle... Hay que darle su trial. En plan, y esto vamos a poner como frontend mobile. Porque realmente es el frontend mobile. O sea, donde hay que ir a ver es el frontend mobile. Jepa Compose. Porque tú realmente la lógica la vas a hacer con Coldwind. Así que... Bueno. Vérate. Vamos a hacer así. ¡Ay, no, no! Pum, 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 pum. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, bueno. No, realmente tendría el mismo tamaño. Porque se van a usar los dos a la vez. Así, sí, así, así, así. ¡Ay, espérate! Que estoy tapando. Ah, no. Bueno. Realmente no lo estoy tapando. Vamos a poner aquí ahora mi careto. Me tengo que duchar, ¿vale? O sea, si me veis el pelo que brilla es que me tengo que duchar porque he hecho ejercicio. Bueno, he hecho ejercicio. Me he hecho mis flexiones diarias. Que es el ejercicio que no sé más fácil ver. ¿Vale? Luego estoy desproporcionado, ¿no? ¿Qué se dice? No penséis mal. Esto por aquí, fuera. Bueno, fuera. Bueno, sí, fuera. Vale. Todo eso por un lado. Todo eso por un lado. Voy a dejar el Spotify ahí. Para ponérmelo luego. Luego hay cosas que me llaman mucho la atención. Como esto, ¿vale? Esto de aquí es Gleam. ¿Vale? Viene siendo como un lenguaje... Low code tampoco. Soy un poco low code. Pero para hacer backend de manera sencilla. Quiero probarlo. O sea, mi intención es probarlo. Así que como mi intención es probarlo, lo que hago es lo enseño ahora. ¿Vale? Lo chapo. Y así, en un momento de calentada de estos históricos en los que digan... Mira, voy a ver el vídeo del stack tecnológico. Uy, mira, dije de ver Gleam. Va, me caliento y lo hago ese día. Porque yo me conozco. Yo soy así. Aquí vamos a hacer bases de datos por un lado. Pum. Pum. Y bases de datos por un lado porque son importantes. Realmente, realmente, realmente voy a apostar por tres bases de datos este año. SQL Server. Bueno, ya lo he dejado ahí. Y diréis, ¿por qué SQL Server? Porque está muy extendido. Yo no sé qué pasa en España, pero el proyecto que me encuentro es SQL Server Alcantor. I don't know. Pues SQL Server y seguimos la traya. Y ya está. Bueno, ahora vengo. Ahora vengo, chavales. Ahora vamos por el saco. Bien. ¿Por dónde íbamos? Vale, íbamos por las bases de datos. Ya me noto un poquito más plofo. O sea, como más relajado. Porque, claro, estoy haciendo la digestión y esas cosas. Entonces, pero bueno, sí. Bases de datos. Vamos a seguir apostando por SQL Server. Vale. Y diréis, ¿por qué? Pues por lo dicho. Porque proyecto que me encuentro, proyecto en el que hay SQL Server. Y yo, pues vale. Y no tenía noción de SQL Server hasta que entrara a currar, literalmente. Porque yo venía de, pues eso, MySQL. Como la mayoría del mundo. Bueno, ahora el mundo moderno se tira más por Postgres. Que es mi siguiente opción. Pero mi siguiente opción es la recámara. Porque igualmente hay una antes. Y estoy tirando mucho por las estructuradas. ¿Vale? Porque, a ver, sí. Podríamos meternos. Nos podríamos meter con Mongo. Es más, en el pasado aposté por Mongo. Pero ahora me hace como un poquito de... Podría meter. O sea, sí que es verdad que la integración que tiene con las herramientas de Javascript es divina. Es divina. O sea, porque utilizar Mongo en Node es leche. Sin lugar a duda. Esto por aquí. ¿Cómo lo he puesto? ¡Fum! Vale. Y ponemos por aquí Postgres. A ver cómo lo puedo chanar. Vale. Ya os digo, ¿eh? Podríamos usar Mongo, pero... Bien. Mi siguiente apuesta va a ser SQLite. ¿Vale? Y eso, principalmente es por lo que estaba haciendo con Turso. Que me parece... Me parece guay. Y que al final, pues, eh... Ni tan mal. Ahí los tenéis. Esto, esto, esto. Esto es lo que vamos a... Bueno, MySQL ya es un basic. Es un basic que hace que no toco la vida. Entonces, pues, se puede quedar por ahí aparcado. Bien. ¿Qué más tecnologías? ¿Qué más tecnologías me apetece chanarme al cuerpo? Vale. Luego... Ya son un poquito más backend, ¿no? Digamos. Eh... Bueno, sí, espérate. Son un poquito más backend. Vamos a poner también, eh... Dentro del backend... Vamos a hacer... Vamos a hacer esto más grande. Sí. ¿Por qué no? Dentro del backend... Sí, ya que estamos... Vamos a hacer también más grande el frontend. El frontend mobile se va a quedar como está. ¿Y por qué hacemos más grande el frontend? Porque también vamos a tocar tecnología CSS. Voy a seguir con parte de mi stack. Dentro de esas tecnologías CSS. ¿Qué va a ser Tailwind? Principalmente, el... El rey es Tailwind. Está igual... Eh... Shazien también entra, pero es más una UI component library. Entonces, eh... ¿Puedo copiar el logo? No puedo copiar el logo. Pues no pasa res. Pues buscamos Tailwind en Google y ya está. Ole. Ole, 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 ole. Esto por ahí, pero esto por ejemplo, ¿no? Pum, 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 pum. Y esto por aquí, pum. Vale. Principalmente, Tailwind. Como tecnología CSS, o sea... Tailwind, sin lugar a dudas. O sea... Bueno, frontend... Sí, vale. Voy a quitar el cuadrado. Es que he hecho el doble. No sé qué estoy haciendo. No, no, no. No, ha decidido. Ha decidido. Qué difícil va a ser esto. Vale. Principalmente... Uf, podríamos repartirlas mejor, la verdad. La voy a hacer un poquito... Me cuesta... Me cuesta hacerla un poquito... Voy a hacer más pequeña. Vale. Principalmente. Luego, en el backend vamos a seguir, lo he dicho, no de Itapscript. Porque es el stack que manejo ahora mismo y... O bien. La verdad que... No tengo queja. Lo podríamos manejar mejor, tal vez. Pero ahora no tengo queja. Está bien. Está bien. Es funcional. Está bastante arraigado, ¿sabes? En plan, encuentras posts. No, 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 no. No. Vamos a poner... Typescript. Porque lo considero... Lo considero necesario. Para ciertas cosas. Esto por aquí. Principalmente. Y luego... Bueno. A ver. Me gustaría hacer la... Es como unirlo, ¿sabes? O sea, ponerlo por debajo. ¿Cómo lo puedo...? Así. Bueno. Uf. 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 No ha sido... No ha sido mi mejor unición. ¿Vale? Pero sí. ¿Vale? Hago así. Hago así. No de Contimescript. En general. Ay, 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 ay. Estoy... Estoy ya... Cansadete. Me lo noto en el cuerpo. Vale. No de Contimescript. Y luego. De tecnologías así. Que digas. Para el bucket. O más generales. Bueno, sí. No. Realmente. Kafka no. Kafka no. Es que siempre me viene a la cabeza Kafka. Pero yo quiero apostarle a RabbitMQ. ¿Vale? A las colas de RabbitMQ. ¿Dónde está el bichote este? Vale. Ay, ay, ay. Espérate. Este va a ser el stack. Es que lo veo. Lo veo. Este es el stack. Y aquí que hay dos veces fronte. Fuera. Y luego, pues... Pues, 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 pues. Ya entramos más en la parte de... Bueno, no del todo DevOps. Bueno, sí que es DevOps. Pero entre comillas. Yo es que los DevOps los considero algo así como sistemas. Para mí sistemas y DevOps chanan muy bien. ¿Vale? Aunque sé que la parte de DevOps es más C y CD. Pero... 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 Bueno, Docker. Vamos a meter a Docker. Porque es que Docker es imprescindible. Imprescindible. No, como diría... Prescindible. Y, nada, principalmente, a día de hoy, como estoy trabajando con... Con, 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 con... Con... No, de... Enjinx. Docker. Enjinx. Fum. Para hacer un reverse proxy. Y... Sin lugar a dudo. Eh... Guau. Y ese... Y ese se casi. Porque se ha dado. Eh, porque se ha dado. Porque se ha dado. Y eso que empecé... No, empe... No, te perdón. Uy, espérate. Estoy perdiendo aquí. Ey, no, no, no. What are you doing? What are you doing, my bro? Ah, cae. Uf, esta imagen es un poquito fea. Vale, son todas muy feas. Vale, esta es mi sitio. Que quería una que se viera blanquito. Y no fuera atrás para esto. Vale, pum. Bueno. Conclusión. Esta es mi apuesta de este año. Eh, y podríamos ser... Espérate. Mi cabeza, mi cabezón. Hacer así. Vale. Tremenda. Espero que os haya gustado el vídeo. Os he comentado así un poco por encima cuáles son mis perspectivas para este 2024. En mi caso, ¿vale? Y ya os digo que... Podéis hacer lo que os salga de la nariz. Podéis hacer vuestras propias apuestas. Pero apostarle a algo. O sea, aprender. Sin más. O sea... Llenarnos de conocimientos. La vida está para llenarse de conocimientos. En mi caso, pues a mí me gusta la programación. Nos llenamos de conocimientos de programación. Sí. Me estoy quedando ya un poquito... Como 25 dedos, ¿sabes? De frente. Pues nada, chavales. Besitos. Chau, chau. 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 Chau.